Música Educación sanitaria a pacientes portadores de sonda vesical El sondaje vesical es un factor muy influyente para el desarrollo de un alto porcentaje de infecciones urinarias Por tanto, para evitarlo es necesario aplicar una serie de medidas higiénico-sanitarias Música La sonda vesical llevará consigo un sistema colector que consiste en una bolsa para recoger la orina La cual posee una llave de paso que permite el vaciado de la misma Hay dos tipos de sistema colector con grifo Sistema colector para cama de 2 litros Y sistema colector para pierna de 750 ml Los cuidados y recomendaciones a seguir son fundamentales para prevenir las infecciones urinarias y evitar complicaciones Realice higiene personal adecuada y diaria, manteniendo la zona de inserción de la sonda vesical limpia, lavándola con agua y jabón y secándola posteriormente En el caso del hombre, no olvide devolver a su posición natural el prepucio para evitar parafimosis La parafimosis es un estrangulamiento que produce el prepucio retraído en la base del glande Por lo que éste se inflama y esto dificulta el retorno del prepucio a su posición natural Es muy importante realizar una higiene de manos antes y después de manipular la sonda vesical o colector Si no hay contraindicación médica, debes realizar una ingesta abundante de líquidos, mayor de litro y medio al día Manejo de la sonda vesical En todo momento, el sistema debe permanecer siempre por encima de la pierna Y sin acodamientos ni nada que lo comprima Para favorecer así la salida de la orina a bolsa Por tanto, para evitar acodaduras, reflujos y o traumatismos Se aconseja fijar la sonda con esparadrapo a la cara anterior del muslo Observe el punto de apoyo de la sonda vesical Y movilice su posición regularmente para evitar cualquier inicio de úlcera por presión En caso de que ocurra, deberá ponerse en contacto con la enfermera o enfermero de su centro de salud Mantenga siempre la bolsa por debajo del nivel de la vejiga Con el fin de evitar el reflujo de la orina a la vejiga Aunque las bolsas tengan válvulas de interflujo, se evitará que la orina que quede en el tubo retroceda Si es imprescindible elevar la bolsa, se procederá a pinzar el tubo de drenaje lo más cerca posible a la sonda vesical Evite tirones que puedan provocarle traumatismos O desconexiones accidentales del sistema No deberá colocar tapón alguno en el orificio de salida de la orina, salvo otra indicación médica Debiendo permanecer siempre conectada a bolsa hasta su retirada En caso de precisar cambio de la bolsa, esta deberá realizarse de la forma más limpia posible Con una adecuada higiene de manos y con cuidado de no tirar del extremo de la sonda Para realizar el cambio de bolsa, retire el tapón del sistema Sin manipular el extremo que se introduce en la sonda Cómo proceder al vaciado de la bolsa Evite que la bolsa se llene por completo para que el peso no produzca tirones de la sonda Por tanto, vacíe la bolsa regularmente mediante el grifo situado en la parte inferior Deberá evitar que la bolsa entre en contacto con el suelo, superficies contaminadas o suciedad Por ello, introduzca el grifo en el orificio destinado para ello En la imagen se muestra cómo se vacía el sistema colector de pierna Posibles complicaciones Presencia de espasmos vesicales Puede sentir ganas de orinar Que puede ser debido a la presencia de espasmos vesicales Que son contracciones o dolor intenso que viene de manera intermitente Los cuales ceden con la relajación Por el contrario, se intensifican si usted intenta orinar Obstrucción de la sonda vesical Se dará cuenta porque no salga orina Y os sienta un dolor fuerte en el bajo vientre con sensación de querer orinar O bien que presente escapes de orina alrededor de la sonda En tal caso, acuda a su enfermero de zona Salida accidental de la sonda vesical En caso de que esto ocurra Usted deberá acudir a su enfermera o enfermero de zona Para proceder a realizar un nuevo sondaje Fiebre Siempre que sea mayor o igual a 38 grados Por lo tanto, usted deberá estar atento a la aparición de fiebre igual o mayor de 38 grados Dolor Cambios en la cantidad, color y olor de la orina En tales casos, deberá acudir a su centro de salud En caso de tener alguna duda sobre lo explicado anteriormente Consúltele a su enfermera o enfermero de referencia antes del alta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!